he he bienvenidos a mi canal soy miro no sé yo estoy en el capítulo 9 de nobles vamos a ver cómo continuar este anime ya saben cómo es el formato del canal el anime transparente siendo el tema de copyright y los subtítulos me lo pueden leer y la versión que mi libro yo dura 23 35 segundos si ustedes tienen otra versión que más o menos son los sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios como salud y esta es la primera acción de la noche por eso ya estoy trabándome y nada los salvos para el episodio son para equi hacker kumin senpai marco lópez raya miguel de x3 darwey 23 okami senpai anusbol diegor jesus alceo santiago ya vedra otaku fbi chisino minamoto erika lima abel bill de moler palo martínez pedrini fan de comien senpai fran luis negrete la autoros mendi dar angel apple trend y el original fks que me parece luces pero que porque siempre leo fmk y fks o sea porque porque ponente fmk por favor y nada empezamos en 3 2 1 y ya va a ser como si esto de cómo se habían conocido rey y frankenstein y hoy hace calor y tengo mi vaso de coca acá soy el nuevo sirviente así la nada en ese momento respetada rey y ahí que lo sometió o le puso el traje por qué porque le cayó bien porque es rubio minimista mal el o sea porque dos líderes de clan que están un paso debajo del hicieron o sea bueno está bien que el otro quería mucho a rey pero por qué pacto de sangre están entrenando o pelean porque se llevan mal y otra vez consumido rey salvalo o se salva solo un poco anticlimático todo no un poquito tipo no sé una explicación a franken de por de rey rey por qué lo eligió o sea este entrenando ahora frank o sea por qué ahora son amigos acuérdense acuérdense ah bueno pasados cinco años bueno bueno pasaron cinco años yo dije bueno de un día para el otro ahora están entrenando juntos después de ser enemigo cinco años cinco años ay qué rico además se respetan tanto rey y rey tiene un montón de poder o sea si el otro se intenta revelar lo mata y bueno obviamente porque salvo la vida le está sirviendo acá lo trató un poquito diferente ahora actualmente le trata como hay señor mi señor mi señor es muy como si por favor no sé no es que rey o sea te quiero sos guapísimo y tenés un diseño de badas impresionante y cuando peleás sos badas te quiero un montón pero sos muy aburrido chico dame motivación algo una historia un interés no sé que te guste los diferentes tipos de té porque siempre tomás el mismo puto té el único té que te guste es el de frank epa ya oí o sea rey te quiero o sea sos sos súper poderoso y siempre salvas a todos sos lo que quieras pero es muy aburrido rey o sea siempre callado no 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 hace nada no 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 hace nada y no le gusta nada o sea es como por qué no hacemos que todo el poder que tiene rey se lo damos a una piedra estoy seguro que esa piedra sería más interesante que rey por dios rey sos muy aburrido gracias a ti O sea, son como padre-hijo, hermano-hermana O sea, son un conjunto Entonces cuando éste murió La hija le echa de culpa a Rey Porque supuestamente es como su tío O su otra mitad Porque es la única forma de estar vivo Porque si todos conocían su paradero Lo iban a matar O sea, literalmente Rey es como la espada La lanza del Lord O sea, sería como siempre Como el juicio La mano de la justicia De los vampiros O sea, eso es Rey La contraparte del Lord Estoy pensando Tipo Rey Por favor, ¿me puedes dar más personalidad? O sea, es más entretenido Frankenstein Que es el secundario Que el protagonista Que el protagonista de Tashiro De Pueblo Rojo Ah Nueva Rui, po Urocal ¿Y alguno de ustedes puede matar a Rey Rey, o sea? O sea O sea Está bien Como que pueden creer Que Rey es todo eso Pero en el momento Que ustedes piensan Que son O hagan una mínima traición Rey es el Siendo que solo defiende Lo que es bueno Y lo que es correcto Los va a matar a todos O sea Más que nada Porque Porque bueno Es el más fuerte de todos Seguramente al mismo nivel Que el Lord O tal vez un poco más No sé Ya que el Lord Dijo que es la espada De la justicia Están en la caja En la caja de Rey ¿Por qué tiene un Lord Todo en la misma voz? O sea Está veniendo en el castillo del Lord Creo, ¿no? Aún O en el R de Rey No, está buena la plea Por lo menos Pero siento que los dos Tienen la misma voz Tienen la misma voz ¿No? ¿En qué momento Rey muestra Que tiene el poder Casi de un Lord? O sea De un Lord De un Cabeza de familia Va a sacar la espada ¿No? O la lanza No me acuerdo Como se llama Lanza La barra Sofía Está bueno Está bueno el diseño O sea Un poquito soso O sea La parte Como que no tiene nada más Pero está bueno La forma Ya se está controlando mucho Para no Descontrolarse Aunque puede ser Ahora que como está En este momento De apuro Pueda controlar Todo su poder No sé Se la dijo Básicamente dijo Me estoy comiendo A tu chica En tu cara Algo así, ¿no? Por un momento Pensé que estaba Viendo a alguien De One Piece No sé por qué O sea No sé por qué Así Con ese pelo rubio Todo musculoso Me recuerda a Sanchi Pero con un pelo Muy largo Por favor Rey Contrólalo O eso es una habilidad Que actualmente Puede controlar Nobles Se desmayó Lo hirió Lo mató Un brazo menos Ah, no Ah, no, no, no Vi mal Un ojo menos Uno A ver Se transformó Y solo le sacó un ojo Con la explosión Podría haberlo Hecho más heridas ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor Rey Venido a tenerlo Tipo Tocándole la frente O Solo Deteniéndola Con la mano No sé Por favor Rey Es algo Épico Por tu Subordinado Y ahí está Lord Rey Rey Lord O sea El otro vino Porque es su Subordinado Y el otro vino Porque Estaban peleando Casi en su castillo ¿No? Y lo va a juzgar Como su Buen Subordinado Lo va a curar Rey La espada Del reino De los nobles Uy Que buen nombre Le di La espada Del reino De los nobles Aunque el reino De los dioses Hubiera estado Más Perfecto Pero bueno Esa es buena Dejarte herir Para sacar un poco De sangre Y usar tus habilidades No puede ser tan papo Mira esa habilidad Hace un super Círculo De sangre Y después Hace unas alas De sangre Y lo detiene Con una mano No Rey No Soy muy fuerte Y ahí lo besa Un pacto De sangre Yo ahora que me cuenta Rey no tiene labios O sea Tenía piel Se tocó Como la absorbió Pero no tiene labios Ajeno que Al hacer el pacto de sangre Obviamente Como dijeron La larga la vida Y seguramente Le da más control Sobre sus poderes O más poderes Algo así Algo así Cádiz Etrena Di Raízel Etrena Etrema O Etrena No sé Leí mal Va a ser su ayudante Su compañero Su perrito Me imagino Que en la actualidad Después de 800 años O mil años No sé cuántos años Pasó con él Mil años tal vez O sea Contando los 800 ¿No? 900 años No sé cuántos años Habrán pasado juntos Ya debe Controlar ese poder ¿No? Si a uno no lo controla Sería muy triste O sea 800 años O 900 años Si a uno no lo controla La red Ah Solo veo a base de T Solo veo a base de T Que se entiende Sí Pero o sea Siempre hace lo mismo O sea O sea O sea Sus propios poderes Como que son mucho para él Le dio un poco de su sangre Le dio un poco de su sangre ¿No? ¿Le gustó? ¿Le gustó con su sangre? Si Si el otro le dio Porque antes le sacó Aquel Antes se le sacó Pero para controlarlo Me imagino ¿No? Y ahí es cuando se volvió Fan De De rey Y mueve la colita Que es que habla ¿No? En la actualidad Que ahora rey Dice Ah Y el otro Sí Pero tu jefa Ahora lo quiere muerto O sea Nada Mira Mira tus nietos Mira como están felices Ramen para la cena Por Dios Yo no puedo creer Seira sea Aún no me puedo creer Que sea una cabeza De familia Seira Nuestra preciosa Seira Ahora tienen un montón De compañeros y amigos Aunque acá están Los principales O sea Mira Están todos los raritos Los otros dos no están O sea Como que los re dejaron De banda Pobrecitos ¿Dónde están Nuestro pelirrojo Y nuestro nerd? ¿Dónde? Pero Seira No en la cabeza Por eso mismo Disfruta El abuelito Por fin se convirtió En un abuelito Del anime Desde que siempre Da buenos consejos Y a ver ¿Qué va a pasar acá? Este se va a enfrentar Con Rey Rey La humillada Lo sabemos todos Oh Se va a resistir Acá Decime que no es el Ah El hermanito ¿No? Uh No mira que se van a enfrentar Así Dos contra dos En realidad Todos son mejores selecciones Ya que son también Jefes Bueno Pero bueno Este viene a pelear Seguramente está Al mismo nivel Pero Uy Nos va a dar una pelea Seira Seira peleando Uff Por favor Que nos dé un gran combate Se le doy un power up Tipo un libro O algo así Para que sea más fuerte Wapton Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense En mi canal Y nos vemos en el siguiente episodio Matane Amén Amén